La gente vive en Santa Rosa, con el mundo, y la siniestra, como María. Buen animal, hoy hay el soquiste. Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, ahora. Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar. Vamos a cantar, vamos a cantar. 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 Río Santo se lo llevó Mi sombra ya sabe que yo Río Santo se lo llevó Cualquier tonto recorrerá Mi sombra no sabe que yo Cualquier tonto recorrerá Mi sombra no sabe que yo Cualquier tonto recorrerá Al solito de tu amor Tu vas a jugar Tu vas a jugar Al solito de tu amor Tu vas a jugar Abre el telé 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 No quiero olvidar, no quiero olvidar, no quiero olvidar. No quiero olvidar, no quiero olvidar, no quiero olvidar. No quiero olvidar, no quiero olvidar, no quiero olvidar. No quiero olvidar, no quiero olvidar, no quiero olvidar. 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 No quiero olvidar, no quiero olvidar, no quiero olvidar. No quiero olvidar, no quiero olvidar, no quiero olvidar. 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 Si la que te fuiste tu eres, ahora me dices que entiendo Tanto, tanto has cometido el bondo Tanto, tanto has cometido el bondo Nunca, nunca lo has cometido Tanto, tanto has cometido el bondo Tanto, tanto has cometido el bondo Tanto, 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 tanto Conciente mando esta suplente Si te hiciste que ganas mi vida con tantas mentiras Solo desangañas en su vida Me tire su risa, me tire su llanto Me tire su risa, me tire su risa Es un cañón Queda mi vida con tantos mentiras Solo desangañas en su vida Me tire su risa, me tire su llanto Me tire su risa, me tire su risa ¡Sonríen, sonríen! ¡Eso! Solo desangañas en su vida ¡Someta! ¡Vamos! ¡Vamos! Salve y Mercy ¡Vamos! Y es ¡Es el Valle! ¡Ese vaquitos! ¡Bueno, amigo Mario! ¡Suscríbete al lado! ¡Las chicas no se ven eso, no se ven! ¡Baila, baila! ¡Gosa, besa! ¡Baila, baila! ¡Gosa, besa! ¡Baila, baila! ¡Qué bonitos señores! ¡Buenas tardes!